Saber dónde estás y cómo estás Sincero, yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti, mi amor, yo ya no quiero vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti, mi amor, yo ya no voy a vivir Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Y si tenemos mi corazón sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti, mi amor, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti, mi amor, yo ya no voy a vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti, mi amor, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti, mi amor, yo ya no voy a vivir Sin ti, mi amor, yo ya no voy a vivir Sin ti, mi amor, yo ya no voy a vivir Sin ti, mi amor, yo ya no voy a vivir Sin ti, mi amor, yo ya no voy a vivir